La música es mi medio de comunicación con el mundo. Es necesario, hace mucha falta, que se fomente la difusión de la buena cultura. Soy Soleá Morente y me definiría como cantante-cantaora. Hombre, Soleá es una artista extraordinaria, la verdad que es una alegría estar aquí con ella, aquí con todos mis parientes. No sé, como si fuera prima nuestra o algo así parecido, ¿no? Una artista muy buena, de Granada. Pero mi padre, afortunadamente, me animó a conocer el mundo de la universidad y a estudiar una carrera. Bien, chicas, bien, muy bien. Te tenía que decidir si dedicarme a la docencia o al escenario. Son dos mundos muy opuestos, ¿no? Y, por una parte, no quería separarme de todo el mundo que había creado a mi alrededor, con la filología y la universidad y tal. Luego me he dado cuenta que, en realidad, está todo interrelacionado en la cultura, en el arte. Y ese momento del escenario en el que llega la inspiración, cierras los ojos y contactas contigo mismo y con el público y no existe nada más, dices, quiero dedicarme a esto. La música que hago es una música de búsqueda, crear nuevas texturas. Bueno, vengo del flamenco, para mí el flamenco es todo, es muy importante, mi genética es flamenca, pero a raíz de esa base flamenca, esa cultura flamenca de la que procedo, pues me gusta viajar a otros sitios. He tenido una infancia maravillosa, la cual me encantaría tener magia y hacer así ahora mismo y volver. Gracias por ver el video.